Lo decía yo en otro espacio, aquí hay fincas alrededor de San José de Guadere y hay lotes dentro de San José de Guadere que superan los 5 mil millones, pero vamos a ver el impuesto privado que pagan, vea, tuve la oportunidad de mirar un recibo de 48 pesos, es más, el señor del que recibe sabe que no me pague, le dijo a alguien que trabaja en la alcaldía, pues 48 pesos, entonces es ahí donde yo digo a la comunidad, también tenemos que tener corresponsabilidad como ciudadanos, queremos pero quedamos y hoy es triste decirlo, pero los que menos tienen son los que más dan, la clase media, los que decimos, la clase 2, tienen su casita y pagan sus impuestos, sus 100 mil, sus 80 mil pesitos, pero los que más tienen son los que quieren evadir impuestos, los que no les gusta pagar, los que realmente le hacen trampa a las comunidades. A los impuestos y a los recursos de todos, alcalde. Y lo decía, lo decíamos también, ministro, viceministro, nosotros como alcaldía nos llega un recurso de regalías directas de 5 mil 200 millones de pesos, a las gobernaciones en todo el país les llega, les supera, por ejemplo, la de San José de Guadere, llegan 84 mil por bienio, aproximadamente 80 mil, son 40 mil millones de pesos, Entonces, ¿cómo nos va a comparar y cómo nos va a hacer esa carga solamente a los municipios capital? Debe ser compartida. Gobernación, alcaldía, trabajen de la mano articuladamente para que no nos sancionen frente al tema de vertimientos y seguir dañando, contaminando nuestros ecosistemas. Humedales, vean la humedal de aquí. Es necesario, eso es un tema prioritario. Y a la Corte Pública, los militares, ¿cuántos años llevan contaminando allí esta humedal? Terrible. Pero, ¿cuál es la corresponsabilidad y qué va a hacer usted para poder mitigar o acabar con esa problemática? Entonces, no nos juzguen como alcalde porque juzgar es muy fácil, pero gobierno, ministro, entidades, corporaciones, trabajemos todos de la mano y así sí podemos solucionar la problemática. Si no, vamos a seguir 50 años más vertiendo, contaminando nuestros ríos, nuestras cuencas, nuestros humedales. Entonces, son temas muy interesantes. Ese fue uno. Otro, catástrofe multipropósito, que es clave para el desarrollo de un territorio, de un municipio, de una capital. Medellín, Bogotá, hablábamos de Florencia, 500 mil habitantes. Me comentaba el alcalde de Florencia. Nosotros recaudamos 75 mil millones de pesos al año por impuesto predial. San José de Guaviare recauda en su proyección 2.100, 2.200 millones, pero recaudamos el 80, el 70 por ciento. Recaudamos 1.500, 1.400. Esto no alcanza para nada. Y es donde a mí me juzgan, Ramón, pero es que usted no hace nada. Por eso yo el primer año, ¿qué hice? Cogí, apreté industria y comercio y hoy quiero felicitar a mis comerciantes porque pasamos de 1.700 a 4.200 a 4.500. Estuvimos superáviles el año pasado y en pandemia. Acá hay empresas que facturan aproximadamente 10 mil, 12 mil millones de pesos al año. Entonces, hay comerciantes que ganan, ganan, ganan plata en el Guaviare. Y, pues, ¿qué es lo que tienen que hacer? Invertir en el Guaviare. El 0.07, eso no es mayor cosa. Ni el 1 por ciento, pues, tienen de contribuir al desarrollo del municipio. Entonces, es donde ahí sale la propuesta del doctor presidente Gustavo Petro, donde tenemos que actualizar el catastro multipropósito. Esto nos da una autonomía presupuestal a los municipios para poder, ahí sí pensar, en vías, en colegios, en universidades. San José del Guaviare, si hacemos el catastro multipropósito urbano y rural, pasaríamos de recaudar de los 2.000 que tenemos en proyección, más o menos mínimo a unos 25 mil millones de pesos al año. Entonces, esto sería una gran herramienta. ¿Y esa es la reforma tributal territorial que están proponiendo? Esa es la reforma territorial. O sea, ¿está de acuerdo que llegue esa reforma acá? No, pues, es que la están proponiendo de las ciudades. El ciudadano de común dice, uy, no, pagar impuestos. Y yo entiendo cuando los ciudadanos hacen esto. Le pasó a Alex Char cuando fue alcalde en Barranquilla. Él transformó este territorio. ¿Y cómo lo hizo? Con el catastro multipropósito. Allí cogió comerciantes, cogió a los propietarios de vivienda, industria previal, y les actualizó el catastro y pasaron a, ejemplo, a recaudar de 1.000 millones a 100.000 millones. Vaya hoy a Barranquilla, una de las ciudades más bonitas, con mejores parques, mejores infraestructuras. Pero esto pasa cuando hay corresponsabilidad del ciudadano, cuando no evade impuestos. Aquí realmente es triste ver que nuestros hijos estén en Medellín, por allá en Palabra de Santander, ¿cómo se llama? En Pamplona. Sí, Pamplona. Lejos, lejos de esos jóvenes allá pasando necesidades. Cuando aquí en San José podemos tener universidades. Pero eso, ¿qué se requiere? Una actualización del catastro multipropósito y llegar a que tengamos esa herramienta para poder tener una economía solvente. Eso, entonces.